La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Bien, rápidamente los resultados del día de ayer. 3 por 2, Tampa le ganó a Filadelfia. 3 por 2, Atlanta a Boston. 6 por 3, Houston a San Luis. 7 por 5, Texas a el conjunto de Arizona. 5 por 0, Seattle ganó su compromiso. 8 por 2, Milwaukee. Se llevó a los Medias Blancas. 5 a 4, Toronto a Detroit. 3 por 1 a los metros. Empatados a 2, Cachorros y Cincinnati. Y 11 por 5, el conjunto de Detroit le ganó a los Yankees. En el baloncesto de la NBA, o acción ayer también, 118 por 112 ganó Detroit. 113 por 112 ganó Minnesota. Hay noticias con relación a Car Towns. Vamos a hablar de eso más adelante. 114 por 108, Dallas le ganó a Miami. 120 por 113, Phoenix. Phoenix se llevó a Toronto y en el hockey sobre hielo. Atención al hockey sobre hielo. Lo que sucedió ayer. 4 por 1, Boston le ganó al conjunto de Toronto. 4 a 1, Carolina. Montreal. 2 por 1, Philadelphia. Derrotó a Florida. 4 a 2, Columbus. Ganó su juego New Jersey. 4 a 1. 6 por 0, Washington. 6 por 3, Calgary. 4 a 2, Nashville. 3 por 1, Vancouver. 5 por 2, Minnesota. 4 a 3, Los Ángeles King. Y 7 por 2, Los Highlanders. Le ganaron a San José un vistazo completo ahí a los resultados más importantes de la jornada de ayer en lo que respecta a nuestro programa Abriendo el Juego en su Nueva Temporada. Más adelante tenemos una gran cantidad de nuestras colegas e incluso un par de fanáticas que escogí para que también nos saluden en este día y tengan un poquito de participación. ¿Cuál fue el criterio para elegir las fanáticas? Pregunto porque hay muchas y no quiero celos. No, no. O no sé si hay favoritismo de parte de Orlando Méndez. Lo que pasa es que no caben todas. Y las cronistas. Escogía a Gabriela Tineo, que es una gran fanática de muchos años. Siempre pendiente. Fanática de Melvin. Y a Grismelda Martínez, una gran fanática y amiga de nuestro hermano Wellington Jiménez y de un servidor también, Grismelda Martínez, seguidora de Ultra, no de Abriendo el Juego, no. De Ultra hace muchos años, desde cuando era Latidos. Así que también ella está en el listado de las cronistas de nuestra colega, está Emre Rivas, está Susy Jiménez. Sí, pero explica el criterio. Explica el criterio de elegir las cronistas. El criterio es básicamente. Entren todas. Yo se los mandé a todas, pero no todas pudieron enviarme el audio. Porque algunas estaban ocupadas. Por ejemplo, una me lo mandó ahorita en la mañana. Porque fue anoche que se me ocurrió la idea y no todas pudieron responderme a tiempo. Pero de las que están ahí, vamos a colocar algunas más adelante, si Dios lo permite. Lo de las fanáticas era que quería saber, porque yo sé que eso puede crear ronchas. Atención Carolina Suazo, te quiero mucho, pero son demasiadas ustedes. Y solo pude escoger dos del grupo. Mira, y vamos a regalar un par de boletas para el partido del domingo. Así que pendiente de las redes sociales del programa, abriendo el Juego F. También tenemos... Ya se me acabaron. No, 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 aquí hay dos boletas. Aquí hay dos boletas para regalar. Así que también, atención, tenemos un regalito especial para los oyentes también. Voy a regalar seis boletas. ¿Cómo? Para la actividad del artista internacional Willy García, que va a estar presentándose en Hard Rock el sábado en la noche. Viene con todas sus orquestas desde Colombia. Ustedes van a oír la promo un poquito más adelante. Le voy a regalar seis boletas. Tres ganadores que pueden ir con un acompañante a esa actividad. Donde voy a estar y vamos a hacer una foto allá y vamos a compartir en esa actividad. ¿Qué es lo que tú tienes, Víctor, con los dominicanos? Que te veo como negativo con los muchachos del partido. No, no, negativo jamás. Lo que pasa es que hay un grupo de dominicanos, y me quería escuchar su opinión, que no le está yendo muy bien en esta pretemporada. Y quiero saber si para ustedes hay motivos de preocupación. Ojo, no me estoy enfocando en los Vladimir Guerrero del mundo, no. Estoy hablando de jugadores que algunos tienen un puesto para iniciar la temporada, otros están buscando una posición en el roster de Grandes Ligas. Pero quiero saber la opinión de ustedes. Si hay preocupación debido a este lento inicio, porque yo creo que para la mayoría los números de pretemporada no siempre significan mucho. Pero vamos a arrancar con los Astros de Houston, que tienen al receptor Jainer Díaz, que se espera que sea titular ahora con la partida de Machete Maldonado. En esta pretemporada está bateando solamente 100, de 22, con 4 remolcadas y un cuadrangular. ¿Motivo de preocupación, muchachos? No, Jainer es un muy buen bateador. Jainer es un tipo que debe trascender en el béisbol de Grandes Ligas para mí. Y viendo los Astros de Houston, lo que ellos presentan para esta temporada, como que él no tiene mucha oposición para la receptoría, por lo tanto. Vamos a darle un poquito más de tiempo a Jainer, que en las ligas menores y lo que mostró en Grandes Ligas el año pasado, ha sido un bateador con prestigio. Y fue uno de los tres mejores receptores ofensivos de todo el béisbol la temporada pasada. Sin jugar todos los días. Correctamente. O sea, que yo creo que independientemente de que está por debajo su rendimiento, pero estamos en pretemporada y el elemento que dice Melvin de que él no tiene mucha competencia en la posición 2 de los Astros. Ok. Pasamos a los Rays que estarán aquí. Estos dos jugadores de los Rays estarán aquí este fin de semana. Ahora, el primero es uno. Bueno, tú llevaste colita con un video de él. Es José Ciri. Batea de 13-2, 154, pero tiene empujadas 5. Ayer inclusive empujó 2 y un cuadrangular. 154 batea a José Ciri. ¿Qué crees, Orlando? Bueno, yo creo que José Ciri no me preocupa tanto por el hecho de que él viene de una gran temporada del año pasado. Es un hombre que puedo aportar mucho en el aspecto defensivo. Claro, Ciri está en el proceso todavía de cocinarse. Él tiene que demostrar que es un pelotero de todos los días, de manera consistente en Grandes Ligas, porque amende su producción al año pasado, principalmente en el aspecto poder. Él estuvo siempre en la parte baja de la alineación del conjunto de Tampa. Pero yo tengo grandes expectativas con Ciri porque lo noto mucho más enfocado y más claro de cuál es su rol en la actualidad a nivel de Grandes Ligas. En ese mismo equipo, uno que lo vimos aquí debutando, Junior Caminero, batea solamente 222 de 18-4, pero tiene un cuadrangular y ha empujado 4. Un muchacho que, principal prospecto de la organización, se espera que quizás se pueda ganar un puesto, pero no creo que no tiene nada garantizado. Es posible que él comience en las menores, incluso la temporada, y no por cuestiones de producción, sino que un plan de los Reyes de Tampa Bay. Pero ese muchacho tiene la mentalidad de que cuando él le den la oportunidad, él va a hacer todo lo posible para aportar. Así que más me preocupan los planes de los Reyes de Tampa Bay de si él va a comenzar o no que su rendimiento ahora. Vamos entonces, este es para ti, Alex, llegando a Nueva York. Starling Martens, creo que todos sabemos que tiene un puesto seguro, esa no es la cuestión, pero problemas de salud, la producción no ha sido quizás la esperada, pero está bateando 167 en esta pretemporada, de 12-2 solamente. Creo que es una muestra pequeña, pero no sé si para ti, Alex, hay motivo de preocupación con Starling Martens. Mira, yo creo que lo de Starling Martens sí llama preocupación, porque él viene de una temporada, como dicen en el golf, pero no necesariamente en el concepto, bajo par, por debajo, que es lo que quiero decir. Él viene en términos ofensivos, por debajo, en estadísticas, la temporada pasada, y la realidad es que probablemente, de acuerdo a cómo se comporta el equipo de los Mets, los Mets no tengan mucha paciencia con Starling Martens y busquen quizás tratar de conseguir en las ligas menores o quizás en el mercado de cambios, una pieza que pueda aportarles ofensivamente, porque Starling Martens estaba llamado a estar en la parte de arriba de la alineación de los Mets. Tú sabes que yo no creo que con Martens ni con nadie en los Mets haya mucho sentido de urgencia. Ese equipo, cuando hagamos proyecciones, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ese equipo va a tener una temporada que si acaso va a jugar para 500. Fíjense en los problemas que ellos tienen de rotación, no tienen ni un solo pitcher confiable, ni incluso el pitcher saludable, no tienen mucho tampoco ahora mismo, y más que perdieron a Kodai Senga por lesión, que no va a comenzar con ellos. Y la ofensiva, digamos que término medio, y está en una división donde incluso los Marlins, a mí me parecen que están por encima de ellos, y yo no siento a los Mets que tendrían mucho sentido de urgencia, ni con Marte, ni con nadie, porque esta para ellos va a ser una temporada perdida. Uno sabe que ellos están invirtiendo mucho dinero, pero ellos también tienen que saber que ellos no van a competir ni van a hacer nada. Hay un tema con Marte, y es que Marte todavía tiene un año de contrato para la temporada 2025, de 19 millones y medio de dólares. Quizás eso podría ser, aunque parezca una dicotomía, eso podría jugar en contra del propio jugador, porque es un asunto en el que él está garantizado, quizás él no tiene la premura de producir inmediatamente de cara a una eventual agencia libre, pero yo creo que él necesita, con carácter de urgencia, mejorar sus estadísticas o su rendimiento de cara a una agencia libre ya para el 2026, aunque él, perdón Melvin, va a llegar a la agencia libre con 37 años. Eso podría ser un hándicap para él. Y si lo hace, yo creo que los Mets, si no están competitivos, con todo y que les queda un año más, lo más probable que traten de mover. Este mismo mercado de cambios, en esta misma temporada. De este quiero escuchar la opinión de los tres, porque lo vimos aquí jugando Lidón, lo vimos en una mejor condición física, consiguió, se rumoró que podía ir para el oriente, terminó consiguiendo un contrato de liga menor con los angelinos, y me refiero a Miguel Sano. Está batiendo 0.87, dos hits en 23 turnos, uno de esos hits, un cuadrangular, y empujado dos carreras. ¿Qué creen ustedes? Wow. Lo primero que tiene, ese sí tiene que ganar su puesto. Yo creo que tiene el poder, él tiene el poder para ser un tipo atractivo, una alineación de grandes ligas, independientemente de que no sea titular, pero él tiene un gran problema, y es que su situación es de oportunidad, y para ganarte una oportunidad, como están las grandes ligas, ahora tú tienes que producir, y yo no estoy tan seguro, que en el tiempo que le queda, con producción, él se pueda ganar esa oportunidad, ahí va a entrar en juego, la confianza que pueda tener el dirigente en él, que diga, yo quiero esa pieza en el roster, le voy a dar uno que otro juego, principalmente contra lanzadores zurdos, y voy a tenerle paciencia, porque todos sabemos, que el poder de Sano, es un poder de grandes ligas. Es que ahora mismo, él, ni siquiera bateando, tiene nada garantizado en ese equipo, y alguien dirá, pero los angelinos, ese es uno de los peores equipos, que hay en las grandes ligas, en la liga americana, aunque sea, pero ese equipo tiene, por ejemplo, Blanton Drury, que juega la tercera base, ahí lo tienen proyectado, para arrancar, y puede jugar en la intermedia, como designado, así es, tienen al que no le gusta jugar pelota, ya Anthony Rendon, que mientras tanto está ahí, y con un contratazo, mientras tanto está ahí, con ese contrato, y mientras esté saludable, ese tipo va a ser el tercera base del equipo, y tienen a Luis Reginfo, también, que es un venezolano que batea, ese batea, tienen tipos como ese, que menciona Alex, que se pueden estar moviendo de posición, y que cualquier cosa, son objetivos primarios, para la posición de los angelinos, e incluso, para el mismo bateador designado, ellos tienen mejores piezas, ahora mismo, que Miguel Ángel Sáenz, de él, por ejemplo, puede ser un bateador designado, que defensivamente, no es una estrella, que puede pasar con él, que mejore esos números, de aquí en lo que queda del entrenamiento, e impresiones, porque incluso para la banca, él no es muy atractivo, porque más allá, de lo que pueda generar con el bate, no puede hacer mucho, ese para mí, la tiene bien difícil, para hacer el equipo, bateando, y mucho menos, entonces, para hacerlo, si no batea como está ahora, bueno, no es el tipo de jugador, que tú puedes decir, lo voy a traer desde la banca, que él está más flaco, que él esté en mejores condiciones físicas, pero ahí en el terreno, está luciendo mejor, mira, ya tenemos la pausa, pero hoy es el día de la mujer, y vamos entonces a iniciar, con un par de nuestras colegas, Aimee Riva, que ella es una veterana, Aimee Riva, vamos a decir así, y nuestra compañera, y querida de siempre, Susy Jiménez, con un mensaje, para todas las mujeres, de la República Dominicana, en esta versión, con un toquecito femenino, dedicada a nuestras colegas, de la crónica deportiva. Escuchas, Abriendo el Juego, por Ultra 93.7, hola muchachos, espero que estén bien, felicitarlos, por este nuevo proyecto, para ustedes, en esta segunda temporada, de Abriendo el Juego, yo sé que ustedes van a hacer, un excelente trabajo, y señores, en el Día Internacional, de la Mujer, felicitar, a todas las muchachas, de la crónica deportiva, yo que tengo ya un tiempito, y por supuesto, saludar a esas pioneras, como Adelaida, Aunfalia, entre otras más, Natacha, Batista, que fueron también, las que nos dieron, esa ayudadita, para que hoy en día, la crónica deportiva, femenina, sea, respetada, por todos ustedes, así que, en el Día Internacional, de la Mujer, besos y abrazos, a todas esas muchachas, trabajadoras, Susy Jiménez, Natacha Peña, Karen Ozuna, Yosegni, Edmari, entre muchísimas, Rosy Bonilla, que no puedo, dejarla de mencionar, que fue una también, de mis compañeras, cuando iniciamos, y alrededor de 17 años, Raquel Infante, las muchachas, de Santiago, las de las Romanas, o sea, comienzo a mencionar, y no termino, así que, feliz Día Internacional, de la Mujer, besos y abrazos, y no se pierdan, cada día, Aimee, en pelota, por el canal 75 de Altice, y el 108 de Claro, bye bye. Escuchas, abriendo el juego, por Ultra 93.7.